¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Claves de lectura Obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar Silvina Ocampo Nació en Buenos Aires en 1903 y murió un 14 de diciembre de 1994, también en Buenos Aires. Fue la hija pequeña de una familia acomodada. Su hermana mayor, Victoria, fue conocida, entre otras cosas, por ser la directora de la revista literaria Sur, que publicó muchas de sus obras. Se casó con el escritor Adolfo Bioi Cazares, con quien escribió la novela Los que aman, odian. Además de novelas, escribió cuentos, poesías y obras de teatro. Hoy vamos a leer y analizar algunos de sus cuentos. Soñé que los canarios picoteaban mis brazos, mi cuello, mi pecho, que no podía cerrar mis párpados para proteger mis ojos. Soñé que mis brazos y que mis piernas pesaban como sacos de arena. Mis manos no podían espantar esos picos monstruosos que picoteaban mis pupilas. La expiación. Silvina Ocampo. En 1940, junto con el escritor Jorge Luis Borges y su marido, Adolfo Bioi Cazares, publicó la antología de la literatura fantástica, compuesta por narraciones breves de todo el mundo. En ella se cuentan historias en las que todo parece ser parte de nuestra realidad. Pero de repente, algo la altera, la descoloca. Como pasa también en los cuentos de Silvina Ocampo. Por ejemplo, en la expiación, Antonio es un experto en amaestrar pájaros. Para vengarse de un amigo que quiere seducir a su mujer, adiestra a unos canarios en el manejo de flechas venenosas. Tras el ataque, dejan ciego a su amigo. Pero luego, carcomido por la culpa, utiliza el veneno contra sí mismo. El título del cuento delata el final. Expiar es eso. Volver sobre uno mismo lo que nos hace culpables. Él tuvo la idea de cercar la antecocina, donde estaba su niñera, con fuego. Yo protesté. No teníamos que desperdiciar fósforos en niñeras. Esos fósforos lujosos estaban destinados para la salita íntima donde los había encontrado. Eran los fósforos de nuestras madres. Vos en el teléfono. Silvina Ocampo. En muchos de sus cuentos, el narrador o narradora, quien cuenta la historia, recuerda su niñez. Y todo tiene una perspectiva infantil. Pero esto muchas veces asusta, porque se acerca a la crueldad o a la perversión. En cuentos como Voz en el teléfono, hay personajes que dañan a otros y disfrutan haciéndolo. En este y en otros relatos, los protagonistas son niños y niñas terribles y, al mismo tiempo, horriblemente buenos. Silvina Ocampo logra juntar lo que no parece que pueda ser unido. La infancia con la crueldad, el horror con la bondad y el cielo con el infierno. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. La soga. Silvina Ocampo. Durante una temporada en París, se formó en pintura con Giorgio de Quirico, un creador de imágenes metafísicas, es decir, imágenes que son imposibles de encontrar en el mundo real. En sus cuentos, Silvina Ocampo parece insinuarnos que, a veces, es más terrible el más acá que el más allá de la física. Una clave importante para leerlos es que las personas y las cosas aparecen descolocadas de su lugar habitual. Los objetos y animales se describen como si fueran personas. A veces, los objetos parecen tener vida propia o también las personas están descriptas como si fueran cosas, casi como si no tuvieran vida. En el cuento La Soga, por ejemplo, un niño juega con una soga que serpentea como si fuera una víbora. Se mueve como si fuera ese animal y se vuelve así de peligrosa. No había nadie ese día en la casa de arriba, salvo el llanto pequeño de una chica, a quien acababan de darle un beso para que se durmiera, que no quería dormirse, y la sombra de una pollera disfrazada de tía, como un diablo negro con los pies embotinados de institutriz perversa. Una voz de cejas fruncidas y de pelo de alambre que gritaba, ¡Celestina! ¡Celestina! Haciendo de aquel nombre un abismo muy oscuro. Y después que el llanto disminuyó despacito, aparecieron dos piecitos desnudos saltando a la cuerda. Y una risa y otra risa caían de los pies desnudos de Celestina en camisón, saltando con un caramelo guardado en la boca. Cielo de Claraboyas, Silvina Ocampo. En muchos de sus cuentos, los personajes están fragmentados. Se los describe por partes, como si hubiera un vidrio esmerilado frente a ellos, que nos impide verlos correctamente. En el cuento Cielo de Claraboyas, una nena escucha y ve lo que ocurre en la casa que está encima de la suya. Pero lo ve deformado o partido. Ve los pasos y las sombras de los cuerpos. Escucha algunas de las cosas que dicen sus vecinos. Lo que se cuenta tiene siempre una mediación. Algo que se interpone entre la imagen y el ojo o entre el sonido y el oído. En este cuento, lo que se interpone es el vidrio de las claraboyas. Podemos pensar que las narraciones de Silvina Ocampo funcionan así. Al mostrar, siempre algo queda oculto. Como si estuviéramos viendo a través del ojo de una cerradura. Eponina abrió el baúl y vio a su hijo muerto. Al que más había ambicionado subir sobre sus faldas, ahora estaba dormido sobre el pecho de uno de sus vestidos más viejos, en busca de su corazón. El retrato mal hecho. Silvina Ocampo. Silvina Ocampo. Es una de las principales escritoras argentinas que logró construir pequeños universos. A veces, crueles y extraños. Donde no todo es lo que parece. Las voces, los chismes, lo que se escucha por ahí, las charlas en el teléfono, son una parte importante de esos universos. En el cuento, voz en el teléfono, un hombre explica por qué nunca quiere encender un fósforo. Y esto se debe a que de niños se valió de ellos para cometer un asesinato. En muchos cuentos, como el retrato mal hecho, Silvina Ocampo combina, directa o indirectamente, la perspectiva infantil con otras que narran situaciones eróticas. Muchas veces, perversas. Y en casi todas, el amor es tan grande que puede transformarse en su contrario. Cuando nos comprometimos, tuvimos que buscar un departamento nuevo, pues según sus creencias, el destino de los ocupantes anteriores influiría sobre su vida. La casa de azúcar, Silvina Ocampo. En algunos de sus cuentos, como Cornelia frente al espejo o El impostor, las cosas o personas pueden tener un doble, una duplicidad del yo, que muchas veces aparece distorsionada. En otros cuentos, los personajes se van transformando de a poco, como sucede en La casa de azúcar. En él, se narra la historia de una pareja de recién casados que se muda a una vivienda nueva. La mujer, llamada Cristina, poco a poco va adquiriendo la personalidad del anterior ocupante de la casa, llamada Violeta, una mujer que les infiela a su marido. En otros cuentos, la transformación es sugerida indirectamente. Por ejemplo, en la red, una mariposa es asesinada por una chica, pero la mariposa vuelve y se encarga de matar a la chica mediante una red, un elemento que generalmente se usa para atrapar mariposas. Mi nostalgia es muy grande. Yo vivo de nostalgias y, sobre todo, lo que escribo es lo que está más lleno de nostalgias. Yo no demuestro o no pruebo que soy nostálgica, pero, de todos modos, creo que el lector lo siente. Entrevista a Silvina Ocampo. En sus cuentos, hay niños y niñas terribles que a la vez parecen horriblemente buenos, niños que cuentan sus travesuras y que muchas veces nos escandalizan por su crueldad. Hay sueños que parecen recuerdos que parecen sueños, personas que parecen objetos y objetos que cobran vida, personas que se parecen a otras y terminan siendo otras, ser y parecer. Los cuentos de Silvina Ocampo van y vienen entre la realidad y el sueño, entre la infancia y la vejez y así nos confunden. Quizá esa sea la principal clave de todas. Mostrar y al mismo tiempo ocultar, como en un truco de magia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!